... Si usted no vino a la cena aniversario del Club Social, no sabe lo que se está perdiendo. Realmente espectacular. Como espectacular también fue la inauguración del gimnasio cerrado del Club Kader. Un sueño de mucho tiempo, un sueño de mucha gente que trabajó con ahínco, con mucha fe, esperando que este momento llegara. Y el momento llegó. Hoy el Kader cuenta con un gimnasio precioso que no solamente es orgullo del Kader, que también es orgullo de toda la gente de Rocha. Allí estuvimos, conversamos con algunas de las personas que sentían, como muchas otras, en carne propia esta noche tan especial. Y bueno, estas son sus palabras. Con el fondo del sonido de los chicos de la categoría mini, las pelotas de básquetbol resonando en este gimnasio cerrado que ahora tiene el Club Kader, debe ser una alegría muy especial, un sentimiento distinto del que invade hoy a todos quienes llevan el Kader en el corazón, ¿verdad? Sí, efectivamente. El haber alcanzado esta meta, que no es una llegada, es un punto de partida, esto que nos compromete cada vez más a seguir trabajando por esto, y sobre todo por estos chiquilines que están aquí hoy y que constituyen el futuro, no solo del básquetbol, sino de toda esta comunidad, es que sentimos una gran alegría. Gran alegría, además, no solo por esto, sino por ver que han reaparecido tantas caras que teníamos olvidadas, y sentimos hoy la enorme alegría de verlo aquí junto a nosotros. Realmente hay un montón de gente acompañando este momento tan especial, y estábamos admirando la obra porque para una institución de barrio, para un equipo que hace tantos años trabaja y lucha por este sueño, conseguirlo es una satisfacción y un logro realmente importante. Y usted nos decía, bueno, es el comienzo, porque hasta ahora han sido todos comienzos, y siempre seguir tratando de superarse más. Sí, la vida es siempre un comienzo, siempre estamos trepando, y creo que eso es lo que nos da fuerza siempre para sentirnos jóvenes, y ver que una etapa que uno cumple no es un punto al cual hemos llegado, sino que es el punto de partida para superar otros obstáculos que se nos presenten. En este caso esperemos no solamente compartir entre nosotros los compañeros de esta institución, sino alentar a otras instituciones que desarrollen y que traten de incentivar la práctica de este deporte, porque no vamos a sacar a todos futbolistas, ni pretendo sacar a todos basquetbolistas, ni ciclistas, la sociedad precisa de todas las actividades. Entonces, a la gente vieja que se había retirado, y a los lugares donde está el lugar físico para practicar este deporte, los animo por ellos y por nosotros mismos, ya que todos nos precisamos que se anime, y que nosotros en lo que sea posible y lo que esté en nuestro alcance, vamos a luchar con nuestras fuerzas para también tratar que ellos alcancen esta meta que hoy logramos nosotros. Aquella chamita que todos decíamos se mantenía prendida en el cáder para mantener también el fuego vivo del básquetbol, hoy tiene casa y hoy está resguardada el viento, y tal vez hoy va a poder seguir creciendo más fuerte y mejor, ¿no? Bueno, esperemos que así sea, y que por más fuerte que sea el viento, siempre logremos tener ese juego prendido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Parece que llegó el momento de ver los sueños hechos realidad, y aquel esfuerzo que a lo largo de los años ha desarrollado junto con la gente del cáder, aquella defensa de un deporte que parecía querer extinguirse, bueno, hoy tiene casa propia y hoy se ha hecho más fuerte que nunca. Bueno, realmente sí, todavía me cuesta creer lo que estamos viviendo hoy, esta cantidad de gente acá apoyándonos. Como tú dijiste, esto comenzó como una ilusión, hoy lo vemos hecho realidad, y hasta nosotros mismos nos cuesta creerlo, pero es el trabajo de esa gente que estuvo siempre al lado del trabajo mío, del profesor Alfonso Meoni, que lo ha hecho con mucho cariño, apoyándonos siempre, y esta obra salió por el esfuerzo de ellos, y es para que lo disfrute toda la ciudad de Rocha, realmente como el deporte se lo merece, digo, porque la juventud realmente necesita y merece espacios como este. Nos decía el presidente hace un ratito que no era el final, que era el punto de partida para algo mejor, que tanto habían peleado y tanto habían luchado por tenerlo, que ahora que es una realidad, bueno, el Cáber tiene su casa con techo para recibir a todos y para poder seguir trabajando como lo habían hecho hasta ahora. Sí, por supuesto, como tú lo dices, Daniel, es un compromiso también que tenemos nosotros como profesores de esta institución de darle a la juventud rochense lo que realmente necesita para desarrollarse principalmente y antes que como deportista, como personas de bien. Felicitaciones, porque realmente sé que hay mucho de vos acá adentro, y bueno, y pienso que hoy va a ser una noche distinta e inolvidable para ti. Sí, para mí creo que es una de las noches más felices de mi vida, y como tú dices, yo vivo para el Cáber, es mi vida. Ojalá pueda seguir acá adentro, que tengo, creo, muchas cosas para brindarle todavía. Felicitaciones. Gracias. En Nilu, la liquidación de temporada viene con el 50% de regalo. Sí, escuchó bien, el 50%, la mitad de su compra va de regalo. Así de fácil. Nilu, la tienda de artículos para hombres que marca la diferencia en Ramírez y Lucio Sani Sancho. La calidad y el sabor de pasta soji lograron que usted se acostumbrara a visitarnos en La Paloma todos los fines de semana. Agradeciendo su preferencia, hoy tenemos la posibilidad de brindarle nuestros productos diariamente. Ahora, pasta soji también está en Rocha. Añolotis, sorrentinos, ravioles, tallarines, exquisitos tucos y muchísimo más. En Ramírez Casi La Valleja, pastas oji. Carnicería Congreso, los mejores cortes en carnes seleccionadas, los horarios de atención que usted necesita y un servicio cordial y esmerado. Carnicería Congreso, de Ernesto Chiarelli, una opción diferente de calidad y economía. Compruebelo. Florencio Sánchez, esquina La Valleja. Su automóvil agradecido. Cuando necesita reparación, usted ha elegido un lugar de responsabilidad y cumplimiento. Taller Fernández, su friateguicas y Julio J. Martínez, teléfono 3018. Tengo sed. Bueno, te llevo a una estación Texaco. No. A cualquiera menos César. Pero, ¿no es la que me pedí siempre que te tratan tan bien? Sí, pero ahora Texaco regala autos cero kilómetro. No quiero que me abandones. Entre solo a Texaco, porque por cada carga de 20 litros de combustible o cambio de aceite, le da la oportunidad de ganar cuatro autos cero kilómetro. ¿Es necesario que llenes ese cupón? Entre solo a Texaco. Los principales comercios del interior del país se han unido para brindarle lo mejor en calidad y precios y además premiar su preferencia. En Casa Ávila, por cada compra que usted realice, le entregamos un cupón para participar en el sorteo de un Fiat cero kilómetro cinco cento. Apresúrese. Casa Ávila siempre pensando en usted. El torneo de la Liga Rochense de Fútbol de Salón, amigos, está realmente apasionante. Cada fin de semana cambian las posiciones en la tabla porque un equipo le gana a otro, porque hay por lo menos seis que están compitiendo por el título desde que empezaron. Han quedado por allí Laza y Atlético Rocha un poquito relegados pero también mejorando a lo largo del campeonato. Artigas no ha conseguido puntos y entre los seis de arriba la cosa viene realmente muy peleada. Estamos en el gimnasio del Club Deportivo Unión con un líder diferente en cada semana. Y la gente sí lo ha entendido también porque están llenando cada vez más las graderías de esta institución para estar mirando partidos de alternativas totalmente cambiantes que tienen resultados absolutamente sorpresivos y que nos están pautando que estamos frente a un torneo de una paridad futbolística realmente marcada. San Lorenzo era hasta la semana pasada o la anterior el líder. Lo pasó Nacional. Nacional perdió. Lo alcanza nuevamente San Lorenzo. Se viene el equipo de Costa Azul que es revelación de este torneo. italiano, el actual campeón también quiere estar en la conversación. La tabla de posiciones marca que con tres o cuatro puntos de diferencia nada más hay seis instituciones peleando un torneo que es realmente apasionante y que usted no se lo puede perder. Lamentablemente en programas anteriores no estuvimos cubriendo estas alternativas que hoy tratamos de empezar a cumplir y que prometemos que a partir de ahora van a estar aquí en Viva el Deporte. Es un torneo largo realmente son 19 fechas nadie puede saber cuál es el resultado final nadie puede saber quién va a ser el que en definitiva se va a llevar el campeonato ¿verdad? Este trofeo rocha cable color pero lo que sí es cierto es que cada sábado y cada domingo en doble fecha usted tiene la oportunidad de estar viviendo alternativas distintas donde el que hoy aparece como favorito queda de punto y el que hoy viene como punto queda de banca. Hoy Nacional mañana San Lorenzo pasado italiano luego la Unión luego Wallhorn luego Costa Azul cada uno se va turnando en lo que es la punta de la tabla cada fecha libre deja por un momento relegado un equipo pero en la otra las cosas vuelven a cambiar así que la invitación queda a partir desde hoy más marcada que nunca porque en el sábado y el domingo en los días de mañana y pasado usted va a tener la oportunidad de vivir en el gimnasio del Club Deportivo Unión otros encuentros tan apasionantes como estos que estamos mostrando ahora en Viva el Deporte y llega el momento además de la despedida especial porque estamos en un aniversario más del Club Social Rocha estamos viviendo una jornada diferente donde más de 100 personas se han reunido para estar compartiendo entre todos la posibilidad de festejar un año más de una institución que trabaja en pos de estar juntando la familia Rocha con diferentes actividades con deporte con cultura con eventos sociales pero que en definitiva ya tiene una tradición extremadamente rica que abarca muchísimos años y que estoy seguro este cumpleaños será solamente un jalón más en la historia de un club social que quiere seguir progresando y en Viva el Deporte bueno la cita está hecha para el próximo viernes donde estaremos brindándole absolutamente todo lo que suceda en deporte y tal vez alguna sorpresa más porque nos queda muchísimo material en el tintero y si el tiempo lo permite el próximo viernes lo estaremos compartiendo amigos desde el club social buenas noches y muchísimas gracias ¡Gracias! chau! NILU NILU la tienda de artículos para hombres de Ramírez y Lucio Sani Sancho tuvo mucho gusto en presentar los pasados minutos los pasados minutos los pasados minutos fueron coordinados por Dizdel Imagen Producciones y Lucio Sancho Gracias por ver el video.